Más movida carnavalera, seguimos recordando a Zapucay 2012. Bueno, yo te voy a pedir que te presentes y me cuentes tu personaje. Hola, yo soy Florencia Sánchez, somos hadas del invierno, las hadas de Campanita, y estamos muy emocionadas por empezar. Ya estamos empezando. ¿Cómo está Zapucay este año? A full, a full, a full, con toda la magia de Disney, hermoso, con todos los personajes, divertido. ¿Solista, dúo, trío? Dúo, dúo con mi hermana. Bueno, gracias. Gracias. Paula Edenari, vamos en la apertura del grupo de las hadas, y formo parte de las hadas de primavera. ¿Cómo está Zapucay edición 2012? La verdad, espectacular. Muy distinto a todo, es algo nuevo y vamos con todo este año. Es como hacernos un poco chiquititos y disfrutar de estos cuentos de Disney. Así es, como algo mágico, como Disney. ¿Quiénes ayudaron a abordar este traje? Toda mi familia y el coordinador. Muchas gracias y éxitos. Gracias. Llegas a Zapucay y recién ahí, todo se hace carnaval. Llegó, llegó, el gallo llegó. ¿Cómo estás Roxana? Mi nombre es Carlos Lancieri. Este año me toca interpretar al Conejo de Alicia en el País de las Maravillas, con Constanza Rey, que la hace espléndidamente. Estamos muy felices con todas las ganas de salir. ¿Trabajaron muchísimo? ¿Practicaron mucho? Muchísimo. Los trajes son muy artesanales, muy, muy bordados. A punto de no llegar estamos todos de tanto detalle que exige nuestro diseñador. Pero Zapucay se va a ver espléndida este año. ¿Quién ayudó con este bordado? Familiares, amigos. Generalmente lo hago por gusto. Me gusta la manualidad de coser, lo artesanal. Y bueno, eso es algo casi cultural nuestro, ¿no es cierto? Los trajes tan elaborados. Carlitos, éxitos. Bueno, muchas gracias. Se vuelve fantasía, esa época y su energía. Ea, ea, es noche de carnaval. Muy bien. Bueno, yo soy Libélula, participo en el bloque de Alicia. Estoy atrás de Alicia. La Libélula del Cuento se trata de que ella ha hablado con Alicia. ¿Trabajaron mucho? Sí, la verdad que sí. Estamos a full y ahora con energía de todo momento, el primer día. Sí, trabajamos mucho, la verdad. ¿A quién le agradecemos este bordado? A toda mi familia, a mi mamá y a mi amiga y a mi novio. ¿Tu nombre? Svieta Knelo. Mi personaje, el rey de corazones y el primer año que participo en Zapucay. Y todos convirtiéndonos un poquito en niños para disfrutar estos cuentos. Sí, por supuesto. Y siempre apostando para el carnaval de siempre. ¿A quién le agradecemos el bordado de este traje? A Mario Montoya y en especial a Horacio Gómez que me dio el lugar. Bueno, muchas gracias y éxito. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¡Vamos! ¡Vamos!